Gracias por ver el video. Ahorita estábamos checando lo de las emociones, a lo mejor quienes están acá no van a alcanzar a ver lo que es lo que queremos. El programa sectorial de salud 2018 expone que se debe comentar una perspectiva intercultural, intersectorial y de género en el diseño y operación de programas y de acciones de salud. Además de incorporar el grupo intercultural y de género en el diseño y operaciones de programas y acciones para la población, es determinado a la construcción de un sistema nacional de salud universal. Compromiso establecido en esta administración federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La salud es un estado integral en el que intervienen las emociones, la cultura, el ambiente, la sociedad. Comprendemos a mí que la salud es un derecho y su procuración es una obligación del Estado y no una graciosa concepción. La salud como la ciencia relativa plantea con el tiempo, con la biografía y con la criptografía. Lo peor que podemos hacer es cerrarnos a una sola manera de analizar el fenómeno, reconocer que también nos existen varias formas y abrirnos a conocerlas y tratarlas de entender que esto nos enriquece. Nos haría mostrarles un video que tenemos preparado y que hablamos precisamente sobre la salud intercultural. A un continente verde, habitado por indígenas, llegaron gentes de otros pueblos. Europeos que invadieron su territorio y africanos que en contra de su voluntad fueron arrancados de su mazuna. Luego comenzó una época de horror, guerra y vergüenza que aún luchamos por superar. Sin embargo, en la lucha por la supervivencia, unirnos unos con otros fue una estrategia de adaptación. Así es América Latina. Varias etnias, una misma historia. Varias etnias, un mismo territorio. Varias etnias y diferentes culturas. Las tradiciones, los hábitos y los valores culturales son determinantes de la salud. En cada cultura hay un sistema médico encargado de mantenerlas. A través de prácticas coherentes a la cosmovisión de su vida. Por eso, cuando algún abilio, o corón, imaquilar, lukumí, arcuxaina, calambas, achicuén, guapaní o carabalí, los necesiten, recuerden involucrar los aspectos culturales de sus pacientes en el proceso de atención. Así como hace el doctor Oscar. A lo menos, en este caso, el médico involucra los aspectos culturales de la paciente en la atención médica. Cuando el médico valida los saberes y creencias de sus pacientes, hace que ellos se sientan más seguros y acepten el tratamiento que le ofrecemos. La mentalidad de calabada se des período en la atención médica. ¡Gracias! En este caso, el médico facilita que durante el parto, la paciente sea acompañada por las personas de su infancia y tenga a su hijo de acuerdo a sus tradiciones. La salud intercultural se enfoca en la comunicación y diálogo como un medio para intercambiar información y llegar a un acuerdo acerca de los aspectos relacionados con la salud y la enfermedad. La valoración de las creencias y comportamientos que manifiestan los pacientes son aceptados por su cultura. La negociación de los aspectos culturales que conviene conservar o abandonar, teniendo en cuenta el riesgo y beneficio que implica para la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues en este video podemos apreciar algunos ejemplos de cómo está la interculturalidad dentro de los espacios de salud públicos y también dependiendo de la ubicación de África donde estemos podemos encontrar grandes etnias y es importante estar al tanto de cuáles son tus tradiciones y tenemos respeto a ser de ellos y es precisamente de lo que es que es que tan diversos somos aquí la diversidad cultural aquí es grande en toda Europa existen 5 familias lingüísticas y en México son 11 originarios eso nos hace el quinto país en el mundo en diversidad lingüística la diversidad cultural no tiene 3 orígenes municipales uno tiene que ver con los 65 pueblos originarios es decir que están adentro de los países en el segundo lugar tenemos el poblamiento histórico de diversos grupos europeos asiáticos y africanos aunque hasta ahora en el país no existe una situación que entender cuántos son las personas afroamericanas y no se están en las ciudades y la tercera fuente de diversidad cultural es el fenómeno mundial de la globalización en particular en el caso de Tamaulipas lo podemos relacionar con la cuestión migratoria estamos en una contra fronteriza con los Estados Unidos y hay personas sobre todo en los municipios de la comunidad no se trata de los municipios más cobrados del Estado parece que ya son un millón o aproximadamente un millón de habitantes y bueno una gran parte de la gente que está en los municipios del Estado proceden de Estados Unidos y de Estados Unidos y también de países que están en la ciudad de Estados Unidos y de Estados Unidos serán nuestros municipales grupos culturales a través del Estado del Instituto de la Cultura que dice que debe ser considerado cultura en conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y abarca además de las artes técnicas los modos de vida las formas de vivir juntos y los sistemas de valores las tradiciones y los mencionados en su producto las creencias se reconoce y se identifica a México como un país muy directo y muy cultural en los últimos 10 años el país ha experimentado un gran movimiento social a través de la diversidad y el respeto a los derechos humanos como producto de condiciones que impulsan modificaciones diferentes ordenamientos legales y esto como mencionamos ha tomado un mayor aumento en la última década la interculturalidad para establecer un concepto se refiere a la interacción entre las culturas de una forma respetuosa y sinergética donde se porcibe que ningún grupo cultural está por encima de otro esto va a favorecer la integración y la convivencia de ambas partes en las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el reto y enriquecimiento sin embargo no es un proceso excepto de conflictos esto se resuelve mediante el respeto enviado a la población que se han hecho la concentración y la sinergia hay un poema además de convivencia y proceso que como usted dijo el fin de la interculturalidad interculturalidad se define como las condiciones específicas para la interacción que tienen de grupos culturales diferentes cada uno con una verdad y visión específica del mundo además de un marco de referencia distinto y paradigmas respecto de diferentes aspectos de la realidad de la realidad ¿cuál es la idea que tiene de lo que es un paradigma? ¿sí? ¿por qué? algo que ya está establecido que es una fortuna algo que ya está hecho y sobre esto toma en cuenta lo que se puede muy bien muchas gracias algo que está establecido y el hecho es que en este caso también se nos invita a respetar los caballitos de las personas a los consuelos tenemos informaciones sobre algún centro y sabemos que está éticamente comprobado que es lo que va a ser efectivo sin embargo ¿cómo podemos negociar también para que las creencias de las personas sean respetadas cuando en ocasiones puedan llegar a encontrarse diferentes formas? este principio de la interculturalidad se sustenta en los principios de reconocimiento de la diversidad respecto a las diferencias relaciones equitativas que nos lleva a un enriquecimiento mutuo la diferencia de la multiculturalidad donde un grupo cultural mantiene una engemonía sobre las mismas poblaciones en las relaciones interculturales existe la disposición del reconocimiento a partir del ejercicio de los derechos no como concesión y traducción de derechos de un grupo ante otro sino como el marco para proteger las relaciones y la coherencia subseguida es decir aquí en la interculturalidad no se quiere decir algo que es más grande en cuanto a número de personas o integrantes sino que se trata de hacer que todos nos vamos en la armónica y tenemos soluciones y además nos enriquece porque nosotros también formamos parte de un grupo cultural y también tenemos cierta información en el marco de referencias y los paradigmas el hecho de escuchar a los demás nos da esta oportunidad también de aprender sobre ellos y enriquecernos como personas y en este caso como profesionales de la salud la palabra interculturalidad hay que tener horizontalidad aceptación respeto inclusión equidad reciprocidad y solidaridad y busca como objetivo principal la asociación de diferentes elementos que actúan como un grupo y generan un producto mayor y más rico que deriva la zona de todos los esfuerzos en empleo individual de cada uno de los de cada uno de ellos pretender que exista un espacio y tiempo para grupos humanos diferenciando elementos culturales una lengua de identidad ética o cultural y favorecer el contacto abarcar las minorías proponer conocimiento y reconocimiento de las diferentes culturas favorecer la toma de conciencia de un mundo global y enseñar a afrontar los conflictos de forma positiva en el caso de la interculturalidad en salud la vemos desde diferentes espacios analizan la atención de los servicios públicos en salud y a este aspecto también una situación que usted se puede encontrar en esta de las infección y supervisión es que en la interculturalidad se van a encontrar también objetos en alguna de las situaciones que tienen que ver con con el conocimiento que tienen en este momento acerca de la situación de una persona que está ansiosa en cada triste es decir diferentes emociones se está presentando precisamente como una reacción hacia un hecho en este caso mentalidad y el hecho es que ustedes se van a enfrentar de manera directa con esa situación entonces como poder trabajar sin que la persona se sienta que no esté siendo tratada de una manera adecuada que no sienta que hay indiferencia o deshumanización o discriminación también por parte de nosotros como profesionales de la salud la Secretaría de Salud señala en su documento que tiene que ver con el que es como el maltrato y regaños entre las creencias y prácticas que manifiestan sobre la salud y la enfermedad finalmente también como derechohabientes pues tenemos una creencia acerca de lo que debe ser y como profesionales de la salud y que hay en su que dice acerca de lo que está comprobado hasta ese momento que además el caso también de la ciencia la comprobación de las teorías pues se va de acuerdo a lo que se vive en esa época en esta época pero la medicina la psicología en el trabajo social las diferentes producciones van avanzando y en esta ocasión se va a hacer una propuesta desde la psicología para abordar la interculturalidad de la salud de una manera que pudiera ser más para eso se ha ido a platicar acerca de la inteligencia y el traído un video que tiene que hacer un favor de proyectar para saber de qué se trata inteligencia emocional inteligencia emocional muy inscrito por Daniel Goleman que explica por qué el control de las emociones es clave para el éxito la emoción es un impulso que nos moviliza a la acción todos tenemos reacciones automáticas y predisposiciones biológicas pero por el tiempo nuestras experiencias moldean las respuestas a los estímulos emocionales el tallo esofálico es la región más primitiva del cerebro y regula las funciones básicas como respiración o metabolismo alrededor está el sistema líquico que aporta las emociones los otros ancestros se adaptan al entorno desarrollando la capacidad de identificar peligros y reaccionar y eso atrajo el desarrollo de la memoria y el aprendizaje allí se ubica la amígdala donde residen los recuerdos emocionales sobre esta se encuentra el neocórtex que es diferencia de las demás especies y en la que reposa lo humano el pensamiento los planes la reflexión el arte la cultura su interacción con el sistema líquico nos permitió ampliar nuestras reacciones ante estímulos emocionales más allá de luchar o huir y también tener sentimientos sobre nuestros sentimientos inducir emociones e inhibir las pasiones la primera región cerebral por la que pasan las señales de los ojos y los oídos es el pálamo que distribuye los mensajes de allí pasan al neocórtex donde son ponderadas para emitir una respuesta analítica y proporcionada enviando luego las señales al sistema límbico para que irradie la respuesta moral al cuerpo junto a la vida neural en la actual córtex existe un pequeño atasco que comunica directamente el tálamo con la amígdala y le permite recibir algunas señales directamente de los sentidos y dar comportamientos antes de ser registradas por el neocórtex la mayoría de los recuerdos emocionales más intensos proceden de los primeros años de vida y vienen de hechos que estaban fuera de nuestro control y que ni somos conscientes en la relación entre la amígdala y el neocórtex está la base neurológica de la inteligencia emocional entendida como un conjunto de habilidades que nos permiten tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales comprender a otros y manejar nuestras relaciones según estudios el coeficiente intelectual representa un 20% de los partidos determinantes del éxito los más determinantes son las capacidades de automotivarse de mantener el empeño entre las frustraciones de controlar los impulsos de diferir las ratificaciones de regular los estados de ánimo de controlar la angustia y de empatizar y confiar en los demás en las habilidades emocionales se basan otras asociadas al intelecto como la toma de decisiones donde los sentimientos juegan un papel fundamental porque producen sensaciones viscerales que nos dan seguridad para elegir el control de sí mismo y los impulsos está asociado al desarrollo de la vida en comunidad pues una emoción excesiva o prolongada pone en riesgo al grupo por ejemplo el enojo parte de sentir amenazada la autoestima y se justifica en un diálogo interno para descargar la ira apoyándose en sí mismo lo más efectivo para mitigarlo no es descargarlo sino reencuadrar la situación haciendo consciente de los pensamientos que lo desencadenaron porque la información adicional puede restarle fuerza además alejarse de los estímulos que recuerden las causas y cambiar el foco de atención pueden aplacarlo pues cortan la cadena de pensamientos irritantes y se reduce la excitación fisiológica la tristeza es otro estado del que nos queremos librar y para eso muchos se aislan pero eso contribuye a aumentar la sensación de soledad y desamparo la tristeza no es necesariamente negativa sino que puede desempeñar funciones de recomposición emocional como tras un duelo pero si se hace crónica puede derivar en depresión alterando la salud una medida efectiva es la terapia cognitiva orientada a modificar las fotos del pensamiento que la rigen identificando cuestionando y relativizando los pensamientos que hay en el núcleo de la obsesión y estableciendo actividades de distracción el entusiasmo y la persistencia son estímulos ideales para éxito mientras que la ansiedad es un predictor del fracaso en tareas complejas y tensas estudios indican que a mayor tendencia a angustiarse mejor es el rendimiento académico y es que la ansiedad y la preocupación cuando no se dominan actúan como oficinas autocumplidas las expectativas son un buen predictor de resultados ya que la esperanza es más que la visión de que todo irá bien se trata de la creencia de que uno es capaz de lograr objetivos con el optimismo es parecido siempre que no sea ingenuo nos implica caer en la desesperación o en la depresión ante las adversidades a diferencia del pesimista el optimista ubica la causa en sus fracasos y en lo que puede cambiarse agradecer la emoción hacia un fin productivo es una actitud maestra las personas incapaces de expresar con palabras sus sentimientos sufren de alexitir no es que no sientan sino que no pueden identificar comprender y expresar sus emociones por su parte la empatía denomina la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona lo que se observa de edades muy tempranas su desarrollo está relacionado con la educación del hogar cuando los padres fracasan en mostrar empatía hacia las emociones del hijo este deja de expresarlas y hasta puede dejar de sentirlas y al crecer tendrá relaciones compensatorias que pueden remontar su conducta más del 90% de los mensajes emocionales es no verbal de ahí que la clave para acceder a las emociones ajenas radica en la capacidad de captar esta comunicación si bien todos tenemos un temperamento predeterminado los primeros años de vida tienen gran efecto en nuestra configuración cerebral y afectan el alcance de nuestro factor emocional pero ni la naturaleza ni ese entorno son irreversibles por eso si queremos lograr el éxito debemos ser conscientes de las emociones y dotarlas de inteligencia y en este vídeo que acabamos de ver lo pueden encontrar también en la página de la página de los psicólogos y habla precisamente acerca de esta cuestión de inteligencia emocional que nos puede ayudar a lograr nuestro objetivo de la sinergia en la integridad de salud ¿qué es la inteligencia emocional? como vimos en el vídeo la capacidad personal para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos el precursor es el doctor en psicología Daniel Goleman que sostiene que las emociones guían todo lo que hacemos ya en el vídeo observamos el proceso con por qué se deriva esta teoría ¿cómo le hago para desarrollar inteligencia emocional? es decir ¿cómo le hago para identificar mis emociones y las de los demás en este caso de mis pacientes ¿cómo le hago para saber si es grande? hay emociones que van a ser muy notorias pero hay algunas que no tanto entonces para identificar si está triste alegre enojado y acúmico él sugiere algunos rasgos que se pueden trabajar para desarrollar como esta autoconocencia es decir conocernos y entender lo que sentimos la automotivación es decir ubicarnos hacia alguna meta gestionar el estrés que tienen y recuperarnos de los contratiempos la empatía ponerme los zapatos de otra persona saber por qué se puede estar sintiendo así y cómo le puedo ayudar como me gustaría a mí que me ayudara si yo estudia en esa situación y las habilidades que abarcan la habilidad para relacionarnos para comunicarnos llegar a acuerdos y ser respetuosos de los demás las habilidades emocionales no solamente nos hacen más humanos sino que son base para el estudio de otras habilidades que suelen asociarse al intelecto por lo tanto me parece el control de las emociones sobre ser víctimas de su vida y acabar ustedes quieren aprender a presentarse con más buenas decisiones todos en algún momento somos víctimas de nuestras emociones todos podemos contestar de mal a la manera de preguntarnos hacerse incluso en todas las acciones pero cómo eso puede afectar también nuestro trabajo y cómo podemos hacerlo que sea más efectiva nuestra comunicación nuestra habilidades sociales y nuestra manera de comunicarnos con los demás de forma asertiva bien, vamos a partir de un punto en la lectura que es el reconocimiento de las emociones básicas estas fueron propuestas por hoy que son el miedo la alegría la ira la tristeza el asco o desagrado y la sorpresa que además se expresan a través de microexplicaciones también respuestas por hoy en el caso del miedo regularmente tendremos a abrir un poco más los otros en la alegría pues es un poco más fácil de identificar porque tiene que ver con la sorpresa o el esposo de la sorpresa ¿no? la sorpresa se va marcando y sabemos que la persona o que nosotros mismos estábamos alegres la ira tiene que ver un poco la nariz y también las secas tienden a en el caso de la tristeza no es que la tristeza tienden a ponerse hacia abajo y también en el asco desagrado es parecido a la cuestión de la ira nuestra nariz se pulsa un poco y tendremos a mostrar un poco los dientes y en el caso de la sorpresa invariablemente es abrir un poco y los otros nos quedan sorprendidos en algo entonces para identificar esas emociones que no sea más fácil también hacerlo con nuestros usuarios o de los amientos no sea el grupo de personas que me apoyan quienes quieren participar como voluntarios o voluntarias vamos a dar un fuerte aplauso a la compañera por favor ¿alguien más? ¿no vas a involucrar la fuerza hoy? ¿cómo te llamas? Julián ¿y dónde es nuestro papá? Carlos pasante pasante de enfermería ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? pasante de enfermería ¿saú? pasante ¿no? ¿saú? ¿saú? pasante de enfermería también bien ¿somos tres personas? ¿no? ¿son tres personas? bien estamos divididos en tres bueno en dos cuatro bloques Entonces, en base a lo que hemos visto hasta ahora de las emociones... A ver, ya voy a hacer esto un poco más difícil, vamos a eliminar la emoción. Les voy a dar un par de cartas de cada uno de los voluntarios. En un variante evento, se le quita. Los tomadores. Entonces, ya tenemos también a los tres equipos. Y lo que vamos a hacer es tratar de adivinar la emoción. Y de donde se escuche, primero, ¿cómo vamos a hacer esto más ordenado? Levanta la mano para tener la respuesta. Yo creo que ya va a solicitar el equipo para conocer esa luna. Pues, no nos vamos a decir, solamente vamos a... Tampoco nos vamos a actuar con mínimo, solamente con articulación. Sí, con expresión, así. Entonces, ¿vejo las cosas? Sí. Bueno, nos vamos a acercar el equipo para que funcionen mejor. Quien tenga la respuesta puede levantar la mano y cerrar el equipo. Ojalá. Ok. Gracias. Muy bien. Sorpresa, ¿no sorpresa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Aca lo trató? ¿Aca lo trató el equipo? Mira, pues, ¿se puede hablar? ¿Qué es lo que está pasando? No. Sí. Estas ahora estamos más en la microexpresión. Pero sí, viendo el segundo ya, al estar con los pacientes, pues, el cuerpo está enojado. Porque va en la cara. pero en este caso es también a reconocer los pequeños indicios antes de que llegue ya a explotar o a desmontarse la emoción que España se está anotando muchas gracias a todos Juliana, muy bien, gracias por ver la cuenta un aplauso un punto para el círculo del centro y un punto para el círculo del círculo ¿correcto? Alexis, ok vamos con los ratos hacia el círculo que hace mil restricciones ok, entonces levanten la mano para poder muy bien ¿viste la película que tenés en el centro? sí nada recuerdo levanten una mano para el doctor ¿miedo es el doctor? no, no ¿viste? 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 es desagrado es desagrado gracias 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 muy bien levantando la mano es Ida mía Ida o no y oye a ver no ¿viste? ¿viste? y en este caso el doctor ganó no me puedo todos ganamos de esa manera también nos podemos reconocer las expresiones de los demás y cuáles son los sentimientos que tienen en ese momento si vemos que alguien pues está empezando a tener desagrado tratar de conciliar y preguntarle qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo tal vez que nosotros se encuentren en este momento las soluciones y no podemos gestionar para tocar de igual manera con la ira la ira es un sentimiento que a todos además lo probado físicamente también nos saca de nuestras casillas y nuestras respuestas no son racionales son realmente pues cuando estamos muy atuntos muy ahogados con esta actividad de vocaciones se puede desbordar entonces ¿qué podemos hacer también nosotros? en este caso profesional de salud y mediadores que nos va a estar en esta situación para calmarlo un poco y hay emociones como la alegría también en el que también tendremos para finalizar lo que vas a estar pues como te dice dedicando a veces nada más en el aspecto físico y me gustaría también hacer una nueva dinámica así que pienso por favor tres voluntarios más ahora ya vamos a adivinar emociones bueno por lo menos no hace ¿quién dijo yo? vamos a darle un aplauso por favor ¿alguien más? a ver ¿este lado no ha pasado? la más bien la representación del año es el estudiante es el estudiante es el grupo ahora voluntario no tiene más no, no, no el doctor tiene muchas experiencias no, eso va a ser muy sencillo entonces ¿alguien más? y también de este lado ahí tenemos ya la siguiente voluntaria un fuerte aplauso para ella las solicitamos dos personas más dos más un fuerte aplauso que tenemos para ella la voluntaria y una persona más son tres mujeres ¿hay un hombre en esta educación? ¿cómo están? ¿lo nominan? ¿quieres participar? ¿alguien más quisiera participar? aquí tenemos un aplauso un fuerte aplauso para ella bien, entonces ¿cuál es su nombre? ¿I.M.S.? muy bien, Eliana, ¿verdad? ¿I.M.S.? Diana, de Infermedia también ¿I.M.S.? 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 y en este caso vamos a hacer dos ejercicios ya tenemos un equipo va a ser en este caso enfermeros trabajadores del mejor hospital de toda Tamaulipas en la zona norte en el edad del mundo en el hospital ya tres que estén ahí y otras dos personas van a ser fáciles a los que se deben tomar algún rol de papilera tienen que ser enfermeros tienen que ser pacientes pacientes ok, en este equipo van a ser pacientes y en este equipo van a ser enfermeros entonces lo que vamos a hacer es también con este reconocimiento de emociones buscando la asignante que nos propone la Interpretación General de Salud para establecer una solución a un conflicto ok respetando las creencias que nos necesitan entonces como ustedes en base a creencias de los abuelitos de los bisabuelitos etc la enfermedad va a ser muy sencilla va a ser una gripe pero ustedes están demasiado demasiado molestas porque tienen a un familiar que está hospitalizado que está impresionado por un amigo van a tratar también con sus creencias de defender esa molestia ok y ustedes lo que les toca es tratar de mediar la ilusión es reconocer tus expresiones y también respetar las creencias como pueden llegar a través de la negociación o una solución es importante mencionar también que cuando una persona está molesta lo peor que podemos hacer también es subirnos nosotros a la ilusión y a la ilusión o casarnos con lo que nos digan si en ocasiones puede presentarse insultos y responderlos porque eso no va a llevarnos a construir para llevar a lo opuesto para que cada quien adopte su reino yo tengo la razón no yo tengo la razón no vamos a construir una solución de esa manera entonces cuando aquí estamos estamos lo que podemos hacer es precisamente tener esta escucha validar las emociones de los demás en este caso el enojo saber por qué están así pero no es el enojo no tiene por qué ponerse así sino por qué se encuentra así qué podemos hacer cuáles son sus necesidades y hasta qué punto nosotros como profesionales de la salud y también con respetando los lineamientos de la institución podemos tener una solución entonces pues vamos a escucharlos vamos a verlos tenemos este ejercicio breve para terminar la sesión de la vida ustedes son tienen la palabra mía internada y están muy abajados muy muy han recibido o perciben ustedes por lo menos una atención que no va a estar humanizada que no han sido escuchadas lo suficiente y tienen esta preocupación además inmigaria por su nación es que bueno a ver quiero que me diga un portavoz ¿cuál lo hace que mi mamá ya tenemos a su hijo es trágula y nunca podemos aplicar una de nuestra hija no quisiera hacer una hija y ella llevaría hasta ahí y nadie nos interesa bueno no nada este no 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 pues tienen que entender que la actividad de su familia es un poco delicada y que puede llevar un poco de tiempo para que su familia mejore entonces hay que ser pacientes a ver que es una prórrica que va a mejorar la función pero es que nadie nos da una solución o sea todos nos ponen pero si nos mandan con la enfermera nos mandan con otra el doctor ni siquiera se presenta entonces si no 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 y para que sea un familiar pues esté el menos tiempo posible aquí entonces bueno pues es que queremos que nos explique que es lo que tenemos que hacer como podemos ayudar a nuestra mamá porque pues ya tenemos muchos días aquí nadie nos dice nada como les comento nos dijeron que era más simple gripa y no nos dicen que podemos hacer que no, no nos avisan y pues a mi mamá no la hemos visto tampoco que podemos hacer nosotros para ayudar pues hay que hacerse más estudios para checar bien que enfermedad tiene hay que entender que debemos de ser pacientes pues hay que tratar las órdenes médicas pues nada más pedirles un poco de paciencia a ustedes como familiares y pues si nosotros podemos ayudar en algo con mi familia como doctor pues hacernos los arreglos vamos a darles un fuerte aplauso muy bien ok amigos ya yo no he llegado pasa y pasa a seguir bueno en base a lo que vimos pues vamos a hacer y eso es un problema que nos encontramos es que hay y un par de respuestas que me van a decir que nosotros hemos vencido de mencionar que es también esta cuestión Una disculpa si ha recibido malas atenciones por parte del personal de enfermería o médico, pero el pronóstico no se da lo bueno, entonces estamos haciendo lo posible tanto el personal médico como el de enfermería para acortar la estancia del familiar. ¿Qué es lo primero que hizo? Disculparse. Eso es muy acertado porque está vanillando a las personas, a los familiares de este paciente que se encuentran muy molestos. No se le dice el de decir que es una disculpa y tratar de buscar una solución. En este caso, con una situación de preocupación, que tenía que ver con que se están realizando disculpas, y de las personas, pero necesitamos ayudarles en todo lo que sí fueran. También, entonces, se le dice que vamos solamente a escuchar con nosotros con la gestión médica de enfermería, sino también con un acompañamiento, con el escuchar las necesidades de las personas. ¿Alguna otra solución que les gustaría mencionar en este caso particular? Bueno, si en ese momento podemos localizar al doctor y que hable con ellos es una mejor manera de que ellos se calmen, que tengan confianza en todo para que se les explique lo que está pasando y ellos se queden más tranquilos. Es muy acertado porque está precisamente con la falta de información, es lo que les tenía también en esta situación de inyección. Entonces, proporcionar la información que se tiene hasta el momento y está también en otro grupo de su margen. Sí, así es. Pero no solamente es proporcionar información, porque muchas veces el paciente no entiende, en el familiar menos. Yo creo que es... Yo soy médico, por eso le digo. Uno tiene que proporcionar información y preguntarse dudas y censurarse que efectivamente se haya comprendido a totalidad. Porque a veces es el temor a preguntarle al doctor o a mi mamá decir que son ignorantes porque no sé. Y también uno como médico puede tratar de hablar con términos que el paciente entienda, no términos técnicos o un poquito más elevados, que me quedan viendo con cara de qué está diciendo. No, yo creo que... O con dibujos. Entonces, créanme que en el servicio social, por ejemplo, de pariatría, tuve una mamá en alfabeta con un niño súper complicado que tenía que estar tomando medicamentos para corazón. Entonces, imagínense medicar, utilizar medicamentos de uso muy delicado. Y la señora en alfabeta, pues, me diera la tarea de que me entendiera con gerigas de diferentes grosores. Eso sí lo podía distinguir. Y nada más sabía contar hasta cinco con los dedos. Entonces, a través de tantos mililitros, a través de los dedos comencé a enseñarme cuál era para qué cosa. Entonces, busqué la manera, la estrategia, para que esta persona pudiera entender, sin ofenderla, sin agredirla, porque personalmente no es culpa de ella. Yo tengo que buscar la estrategia para que ella entienda y sobre todo que el paciente reciba lo que necesita y que sea seguro, porque, pues, es difícil manejar a las personas. Yo creo que mucho de lo que sucede en los hospitales es una falta de información. A veces el médico, no nos tomamos el tiempo de explicarle. A veces el paciente lo pregunta. Entonces, uno tiene que adelantarse y hacerse las preguntas, porque a veces tiene que preguntar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, a veces van a decir, estoy loca. Yo mismo me pregunto. O sea, me voy adelantando a lo que ellos les posibles que me pregunten. Entonces, les comienzo a ánderles y eso también. Y ya, les voy dando contestación a cada una de sus dudas. Si es así, se establece una buena comunicación. Esa es básica entre los médicos, los pacientes. En mi caso, que veo niños, pues los niños a veces ni hablan, ¿verdad? Pero sí es importante involucrar a la familia y sobre todo también identificar a quiénes les vas a dar información, porque luego también pasa que te pasan a toda la familia y te van a conocer más, tienes sobre los pacientes, tienes más trabajo. Entonces, siempre identificar papá, mamá, al menos en el caso de pediatría, es a los que se les viene información. ¿Sí? Yo otra cosa que les digo a los pacientes, ahorita está súper nervioso, no, ahorita no piensa, me voy a salir del cuarto y van a salir tres millones de dudas. Entonces, agarres un cuaderno y anote todas las preguntas que tengan. Yo pasaré el rato y me las hacen uno de los restos. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido problema alguno, porque trato de mantener una comunicación en el caso de los pacientes y con sus familiares. ¿Sí? A veces también es importante que tomemos en cuenta quién es el cuidador, porque es el esposo, la esposa, pero resulta que quien lo cuida es la tía. Entonces, tenemos que identificar quién es el que está a cargo del paciente y explicarle y que haya también testigos dentro de la misma familia para que les quede clara la indicación. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? A veces va a ser muy complicado con el sector a su historia, pero podemos ir a un espacio para tener bienestar, para tener un conocimiento de quienes siguen en este juicio. Muchas gracias. ¿Alguien más? En esta situación en particular, ¿qué se puede hacer para que los familiares de la paciente puedan estar también más tranquilos, le hagamos de evitar información, le adecuarlan también a sus características, de la escucha, y de la compañía? Muy bien, le damos un fuerte aplauso, muchas gracias. Bueno, yo sé que ustedes, cada quien lo está estudiando, ya se está definciendo, profesores de la medicina, de la tecnología, de la sociedad, de la psicología, no sé si también hay. Entonces, en particular, me gustaría saber si tienen alguna duda, en mi caso, porque ya es la psicología, les he dicho que, se ha regresado de la presencia psicológica, tiene interés, que está inscrita en el programa nacional de boteo de calidad, y con la cita. Entonces, este tema, y le hicimos una respuesta, si alguien tiene alguna duda, o alguna pregunta, lo que usted ya hace, relacionado con esto, es como, de lo que eres pobre, ¿verdad? ¿De aquel lado? ¿Bienes? 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 ¿No hay programas donde se apoya el aspecto emocional, tanto del paciente como del médico? Pregunto, por ejemplo, a nivel nacional, ¿sabe usted al respecto? Sí. Bueno, la inteligencia emocional, se ha habido el pavacán, desde la década de los 70's, pero quien actúa en él, que hay que le dará mayor relevancia, es Gólen, que fue a finales del siglo pasado, siempre vamos a organizar, a inicios de este siglo, y es una corriente que en Estados Unidos, y en Europa, ya está muy fuerte, y en el caso de México, además, está en gran, y me parece muy adecuado, porque establece, todos sabemos conocidos, o al lector, tenemos un momento en el castellero, de personas que sacaban, excelentes notas, ¿no? Y que era repasar, y que era machetearse, todo muy antes del examen, porque es una técnica, y es muy válida, pero que ya al salir, de un lugar, unos meses después, y de que se arroja, en el barco, se da la norma, se que para el examen, lo mismo dice, o que lo vemos ya, o la vemos en el mercado laboral, y que a veces, posibilidades no están tan desarrolladas, como nosotros hubiéramos pensado, precisamente, por todo el engaño, en la escuela, que eso tiene que ver más, con el colegio, que es muy importante, porque eso es un motivo, sin embargo, como bien lo mencionábamos en el video, todo lo es todo, también las habilidades, emocionales, nos abren un gran paso, en la vida, no saber, ni idea, con las personas, el primeros, el primeros, si se requiere también, estar con ese acompañamiento, nos abren, los días, el 80% de las oportunidades, de éxito, en la vida, en la universidad, se van a ir, en la universidad, y esto es algo, que la asociación americana, de psicología, la APA, ya ha validado, a través de estudios, empíricos, que ha realizado, entonces, en el caso de México, en particular, con los museos, la Secretaría de Educación Pública, a partir del 2016, la ha conocido, y aplicar, en las escuelas, de educación básica, el programa nacional, de la universidad, escolar, esto es para evitar, situaciones, de entremón, de la inteligencia industrial, y en este libro, que yo estuve, ofreciendo de manera, en el caso de los días, vienen, ejercicios, que tienen que ver, con la autoestima, con las habilidades sociales, con el reconocimiento, de emociones, con el respeto, a la diversidad, cultural, ética, y además, está establecida en Andelis, y este documento, data del 2016, en el caso del Camoripas, hace un par de meses, más o menos, se presentó el modelo, el artículo Camoripas, en el 2016, y ya se incluye, como uno de los, son tres o cuatro, ellos, el desarrollo, de la inteligencia emocional, o habilidades emocionales, en el caso, del sector de salud, pues, ya que se han intercambiado, la red, el trabajo social, me parece, que es un área, que lo hace, mucho, aunque no se se tiene, establecido de esa manera, y también, en el área de medicina, en el caso, de las escuelas, locales, no se oye, si los están trabajando, pero pues, sería muy interesante, y sería, me parece, el primer tema, muy oportuno, porque las fechas principales, de acuerdo a lo que me conté, en este documento, el Proceder de la Secretaría de Salud, tiene que ver, con la percepción, un gato invito, o de deshumanización, que se encuentra, de discriminación, que se encuentra, en todo el país. Gracias. Gracias.